Este es un tema bellísimo, queramos desviar Vamos arriba a todos, levanta la barra, llámate a alguien que vea Quiero oír un grito, ¡Mexicano! ¿Ya veré? Hasta que la muerte... No separe No separe No separe No separe Hasta que ya no separe ¿Te la sabes? Cante a todos Te prometo que el domingo Haré tu alivado Vamos para que nos doy Y entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Y llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos El orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente a todos Y frente a todos Y frente a todos Y frente a todos Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza En la riqueza Como obresa Y cuando irmos en fin Lo haremos con la esperanza De no quitar los camas Amores de mar y de alianza Como dice Cante a todos Y es un par de amiguitos En el norte de amiguitos Y es un par de amiguitos Para todos Enamorados ¿Cómo va? Y es un par de amiguitos Y es un par de amiguitos Para todos Inamorados ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito grita! ¡Qué bonito canta! Yo no voy a cantar Ando rojo ¿Cómo dice? Y es un par de amiguitos Y es un par de amiguitos Con nuestros hombres Para todos Enamorados ¡Cómo va! Y es un par de amiguitos Con nuestros hombres Camados Que separe de amiguitos Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos A ver Díganme ¿De dónde vienen todos Por aquí esta noche? ¡Acapa! 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 Enamorados también ofrecien Salud Un abrazo ¡Y para no! ¡Y para no! ¡No van Daso!